Música Regresamos con el contenido del programa. Cuando el corazón presenta anomalías o no puede latir por sí solo, en muchos casos es necesaria la implantación de un dispositivo electrónico que ayude a latir de manera normal. Muchas personas que tienen este dispositivo en su corazón llamado marcapasos sienten el temor de que deje de funcionar, por lo que evitan tener relaciones sexuales. Tenemos el honor de contar con nuestra especialista cardióloga electrofisióloga, la doctora Carmen Encarnación Roa, para que nos explique con detalles sobre cuándo se utiliza el marcapasos. Un marcapasos es un dispositivo ultracardíaco que tiene diferentes finalidades. En la gran mayoría de los pacientes se utiliza para manejar los trastornos del ritmo cardíaco que cursan con un corazón lento. Este marcapasos viene a estimular las fibras del corazón y a producir una frecuencia adecuada con la cual el paciente puede tener una vida o una calidad de vida. La gran mayoría de los pacientes se utiliza para manejar los trastornos lentos del ritmo cardíaco. Los especialistas indican que una persona que tiene este dispositivo en su corazón puede realizar las mismas actividades que cualquier otra persona, incluidas las relaciones sexuales. Claro, siempre y cuando se lleven las indicaciones de su médico. El objetivo del marcapasos es permitir que la persona pueda continuar viviendo, que su corazón pueda funcionar de la manera adecuada. Funciona estimulando el corazón y generando que se produzcan contracciones en tiempos adecuados entre 60 y 100 latidos por minuto, que es la frecuencia ideal para un paciente dependiendo de su enfermedad de base, etc. Entonces esa frecuencia adecuada que produce este marcapasos pues va a disminuir o va a hacer desaparecer los síntomas que producen los trastornos de un corazón lento como son mareos, debilidad, falta de aire con las actividades del paciente a veces en reposo, mareos y hasta desmayos. Con el avance de las tecnologías se han ido produciendo mejoras en estos dispositivos con el objetivo de que puedan dar un reporte más completo del estado cardíaco de la persona. Recientemente en nuestro país fue implantado el segundo marcapasos en América Latina que permite que el especialista pueda monitorear el estado de la persona desde su teléfono celular, ya que le brinda el tiempo real los datos sobre el funcionamiento del corazón. Existen diferentes marcapasos a nivel mundial, desde los más simples hasta los más complejos. En la actualidad tenemos la oportunidad en la República Dominicana de poder utilizar un tipo de dispositivo no solo para el manejo de los trastornos de corazón lento, sino en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca y que tienen criterios para recibir un marcapaso especial que puede mejorar la función de su corazón y mejorar la calidad de vida del paciente. Tenemos también dispositivos que son utilizados en aquellos pacientes que han tenido un episodio de muerte súbita por un arritmo importante que han tenido o que están en riesgo de tener un episodio de muerte súbita. Algunos de estos dispositivos tienen características especiales y es que tú puedes en esos pacientes realizar una resonancia magnética nuclear ya que la mayoría de los dispositivos que hemos usado durante toda la vida cuando tú implantas a un paciente no podías entonces o implantabas a un paciente no podías entonces realizar una resonancia magnética nuclear porque este campo magnético que produce la resonancia podría desprogramar y hasta dañar el sistema de marcapasos. Hoy en la República Dominicana podemos contar con marcapasos que tienen esa característica pero además la novedad es que también podemos conseguir los dispositivos como el desfibrilador automático implantable que tiene la característica de que en los pacientes que los reciben pues se le puede realizar una resonancia magnética. Estos dispositivos que han revolucionado un poco la tecnología pues también tienen la característica de lo que llamamos el seguimiento remoto, el seguimiento del paciente desde la casa o de cualquier lugar donde se encuentre, lo que se llama el home monitoring. Los mitos y las falsas informaciones sobre los marcapasos y las fallas cardiovasculares hacen que muchas personas cambien su estilo de vida drásticamente por lo que es importante que la persona con un marcapaso se informe sobre este procedimiento y sobre todo lo que conlleva ya que habrán ciertas medidas que deberá tomar aunque pueda desarrollar su vida de manera normal. Es necesario que antes del procedimiento el médico le explique con detalles al paciente sobre los riesgos y sobre los beneficios del dispositivo y que la persona pueda aclarar cada una de sus inquietudes sin ningún temor. Es el médico quien debe informarle cuando deba comenzar a tener relaciones sexuales luego de la operación y también informarle los detalles de esfuerzo y frecuencia que pueda tener. Nos iremos a una pausa y al volver analizaremos si la infidelidad es aprendida o hereditaria. Continúen escribiéndonos a través de Facebook y Twitter ya que de esta manera podemos aclarar dudas sobre los temas que a ustedes le interesan. Recuerden que pueden disfrutar de programas anteriores accediendo a nuestro canal de YouTube. Volvemos en breve. El Aini Félix viste de la tienda Mango, ubicada en el segundo nivel de Blue Mall y en el tercer nivel de Agora Mall con el teléfono 829-544-3777 y en Blue Mall con el 809-955-3149. ¡Gracias!